León, una de sus virtudes es que es una ciudad muy cómoda y en mi caso me permite desarrollar mi carrera profesional en un e-commerce que es líder en su sector a nivel nacional y europeo y al ser una ciudad pequeña y tener el campo muy cerca me permite desarrollar la actividad deportiva a un muy alto nivel, me permite también poder salir a entrenar directamente desde la puerta, literalmente desde la puerta de mi trabajo.